En Texas, quebró en el quinto, en Albulger, que entró en cuarto En Medinetres cumplido, de diez verdes tu reclamo De nacimiento es tardío, de un semen tan prestigiado Con su registro visado, la aduana pasó comiendo Con pierda un dash por un árbol, me eduino el tronco materno Con un diamante pintado, y el de sus guenes puliendo En un Futurity abierto, del doble H deschipiado El segundo con pescueso, de la manada se trajo El dueño le puso el precio, el que lo compró el regalo Y pura cuadra Carlitos con paveto, y hasta que se esculte el trencito Por el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Э ey! ¡Eh! ¡El bueno, 복o! ¡Venimos! ¡Venimos! Le soplas primero al caldo Entonces ya lo disfrutas La mora que abrió el regalo La fiesta pago en San Lucas Un cantorce en las trescientas Juan Luis pidió de deseo En su cumpleaños setenta Se lo cumplieron al viejo Se acabó el frío allá en la piedra Con el regalo del hierro